Como una muestra de justicia social, el cabildo fernandense aprobó el aumento de subsidio al heroico cuerpo de bomberos de este municipio, que por largos meses padeció la falta de recursos para dar atención a la población, informó el alcalde Marco González Jasso. Es un acto de justicia, desde luego. Nuestros bomberos desarrollan una actividad heroica, con presteza, responden inmediatamente a las acciones de auxilio, se coordinan entre sí para llevar a cabo de la mejor forma sus acciones, en beneficio de alguna familia en desgracia o de alguna área que esté siniestrada. El presidente municipal detalló que el subsidio que los bomberos recibían era de apenas 10 mil pesos mensuales y ahora el cabildo aprobó que será de 30 mil pesos. Era de justicia. Yo estoy muy agradecido con nuestro honorable cabildo de que por unanimidad se aceptó este incremento al apoyo a nuestro honorable cuerpo de bomberos. Va a aportar, si les daba ya una aportación de 10 mil pesos mensuales y se incrementó a 30 mil pesos mensuales. Igual todo el apoyo también en la construcción de su unidad. En su momento también lo haremos. El comandante de bomberos, Jorge Armando Ruiz Barragán, detalló que este recurso servirá para mejorar el servicio que se brinda a los fernandenses y destacó el apoyo de sus hermanos bomberos en la Unión Americana y de Paisanos. Dio a conocer que de esta forma también apoyan a otras corporaciones de reciente creación en el estado. Finalmente, el alcalde señaló que se encuentra sobre la mesa la creación de la nueva base operativa del cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández, la cual esperan pueda comenzar en breve. Para Noticieros Cable Herve, Ana Ramos.